¡Fuera! 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 Padres de familia de la Escuela Felipe Carrillo Puerto de la Comisaría de Tequic de Regil se manifestaron este lunes para pedir la destitución del director del plantel, Pablo Mendoza Buenfil, a quien acusan del presunto desvío de $80 mil pesos en la compra de material escolar y de alterar las facturas para beneficio personal. No pasan las hojas, uno por uno. Da un total de $11,448. ¡No es uno por uno! ¡Queremos verlo, maestro! ¡Así no! ¡Pero es que ya se utilizó! ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Hay un departamento que otorga el dinero, que es de tiempo completo, en donde el maestro tendrá que verificar sus facturas y todo lo demás. De lo contrario, pues será sancionado por la Secretaría de Educación. Pero si solicitamos que por favor, que cuando rinda cuentas, lo rinda acá, frente a todos los padres de familia, como estamos, para aceptar que eso es lo que se compró acá o no. Además, los inconformes señalaron al director de recaudar más dinero para supuestamente terminar la edificación del comedor escolar, pero aseguran, los fondos se utilizaron para instalar enrejado del estacionamiento del personal de esta escuela. Lo que pasa es que dijeron que vamos a colaborar como padres de familia a 20 pesos para ayudar para que termine el desayunador. Queremos que se haga el desayunador. ¿Los niños se sienten aquí a desayunar en el sol? ¿Taparon la sombra? ¿Dónde pueden ir a desayunar los niños allá? No. ¿Hay de Mérida? ¿Dónde están los maestros? Afuera, ¿no? Y aquí les permite que entre. Hay lugar suficiente, pero lo enceraron con alambre. ¿Dónde van a meterse más los niños? No hay. Sacaron una demanda cuando lo sacaron a él. Nosotros lo encontramos en el internet, porque ya nos cansamos de esas cosas que nos hace, cuando nos regaña, cuando nos grita, cosa que no tiene derecho de hacerlo. El supervisor de la zona, Miguel Rodríguez, se comprometió a dar una solución a los padres de familia, mientras el supuesto material fue resguardado por docentes del plantel. Mientras tanto, los denunciantes amenazaron con impedir que Mendoza Buenfil retome funciones, hasta que la Secretaría de Educación asigne a un nuevo director. Y bueno, ante la situación que se vive en la escuela Felipe Carrillo Puerto de la comisaría de Tequic, en ese momento podemos observar cómo el director de la escuela sale precisamente del plantel a petición de los padres de familia. Este equipo de Noticieros Telesur solicitó una entrevista con él para conocer su postura. Sin embargo, como ustedes pueden ver en las imágenes, simplemente el director se va de esta escuela. En las imágenes, Adrián Castillo. Para Noticieros Telesur, Giovanni Martínez.